Todo el mundo quedó sorprendido, parecía la cara de Scream que lo habíamos mencionado cuando todos quedan así asustados, porque esta noche les dieron una noticia que la verdad cambió un poquitico el rumbo del juego y es que no iban a nominar, sino que tenían que salvar, ese voto era para salvar, así que vamos a ver la reacción de los participantes cuando les dijeron esto. Adrián, el estratega, Adrián el dueño del reality, ha sido sorprendido la noche de hoy. ¿Cómo te cayó? Es el mejor amigo del mundo mundial, niñas, tío Adrián nos dio un día más. Me quiero. Ya te di mi vida. Sí, la verdad es que fuimos sorprendidos completamente, 180 grados, no sabíamos que ahora es a la inversa, ahora salvamos a alguien y los otros tienen que ir a duelo, pero cuando estábamos Joaquín y yo sentados pudimos deducir todos los votos para donde iban y gracias a Dios me tocó a mí desempatar. Ahora, ¿traías una estrategia, traías un plan? Traíamos otro plan, pero no podemos decirlo. Por favor, una exclusiva para reales. No, no podemos decirlo todavía, pero más adelante si sobrevivimos se lo vamos a decir, se lo vamos a contar. En el momento que te dijeron, no, hay que salvar, o sea, ¿qué tuviste que cambiar? No, al momento que ya nos dimos cuenta que ya el plan original no podía llevarse a cabo, pues ahí mismo nos entregamos, nos entregamos a lo que es la isla de desafío extremo, que siempre nos sorprende y siempre tiene cosas nuevas. Entonces, aquí todo cambia en caso. ¿No hubo por ahí un cruce de mirada? Mira, vota por este, salva a este, ¿no hubo o no hubo? No, ya sabíamos, Guti, Guti y yo protegemos a Natalia, como caballeros dijimos, yo sabía que él iba a votar por ella, ella por él, yo votaba por Natalia, sabíamos ya que iba a haber un empate y yo decidía, entonces se dio todo bien. Ahora sí las estrategias salen por la ventana, las estrategias. Es que pasa, Berta Mejía, sal de ese cuerpo. No, bueno, y siento que ahorita también es pensar en frío una nueva estrategia porque también cuando es, tienes que salvar a una persona, tienes que saber que esa persona que salvas es con la que vas a ir compitiendo. Entonces, ojo, si quieres salvar a una persona fuerte o si quieres salvar a tu amiguito, o sea, es como que si estás pensando en estrategia y no corazón, pues también se tienen que pensar en esas cosas, ¿no? Volvo y repito, no es que le quiera echar leña al fuego, pero Adrián y Guti tienen ya todo súper fríamente calculado porque es evidente, o sea, le cambiaron a ellos en particular que tienen algo tan definido y un plan macabro tan, que la verdad es que les ha salido. Gracias.